No, yo quiero mil. Ok, me quedo sin los mil pesos. Ok, están los ricos y los pobres. Entonces, tú eres cristiano, pero tú necesitas o quieres dinero. ¿Cuál de los dos? ¿Necesitas o quieres? Ok, tú necesitas respirar o necesitas que te metan una bomba en la nariz. Para darte aire. ¿Necesitas respirar? Necesitas respirar, ok. ¿Necesitas dinero o no? Sí. ¿Necesitas dinero para la gasolina? ¿Para la ropa? Sí. Ok, muy bien, vamos bien. Tengo que hacer preguntas para prepararlos para aceptar la enseñanza. Porque estamos enseñando y de repente no lo aceptan. Entonces les diré, hay rico, hay pobre, hay negros y blancos. Hay panameños y hay rusos. Todo es dual en esta tierra. Ok, están los ricos y los pobres. Y yo sé que muchos de ustedes dicen que el oro y la plata es de Dios. Dios, pero tienen necesidades y no lo pueden pagar. Yo hablé con Olga ahora, Olga me dijo unas cosas de ella. Entonces, en el área, pero ya no es personal, es de finanzas, es de dinero. Entonces, ustedes necesitan cambiar el cassette. Necesitan cambiar el cassette, pero para cambiar el cassette. No cassette, no, ya cassette es de cuando era chiquito. Es de CD, pues. O de R. Ya, yo soy de los antiguos. Entonces, tú necesitas cambiar ese CD o ese DVD. Y por lo que si no entienden al final, hablo a una mesa con unos CDs y DVDs también. Si están interesados. Ah, no dije anoche que tengo una hoja de enseñanza también, que no traje todo eso. Pero si tú quisieras, pide una hoja. Y ahí es para enseñanza de finanzas, solo para hombres, solo para mujeres, tú lo puedes pedir. Entonces, vamos a echar a nuestra enseñanza. Entonces, yo hablé con Olga. Y Olga tenía unos... La computadora tiene archivos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Tú escribes y lo pones save y ahí está todo. Y lo apagas. Y mañana te levantas y prendes la computadora. Y abre la... Y ahí está otra vez. Entonces, tú estás programado. Hicieron la computadora usando la programación de la mente. Cómo estamos, archivos y esas cosas. Entonces, tú, tú, tú. Si tú eres rico, tú tienes los archivos de los ricos. Y si eres pobre, tienes los archivos de los pobres. Entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, un día llegaste como un borracho, un mentiroso, un homosexual. Lo que seas. Y te diste cuenta. Yo soy un pecador. Necesito de Cristo. Y entonces, te dijeron, haga esta oración. Tú hiciste una oración. Porque si confesabas vuestros pecados, él es justo y fiel. Y por esa razón, tú te arrepentiste. Y entonces, cuando hizo y hiciste esto, naciste del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. Su nombre se escribió en el libro La Vida. Tu Espíritu nació de nuevo, pero tu mente no nació de nuevo. Tu voluntad no nació de nuevo. Tus emociones no nacieron de nuevo. Tu cuerpo no nació de nuevo. Tu corazón no nació de nuevo. No, solamente tu Espíritu. La misma mente sucia se quedó ahí. Porque hay que nacer, la Biblia dice, hay que nacer de qué? No, del Espíritu. Dios es Espíritu y yo soy el Espíritu. Estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero yo tengo que unirme con Él y nací del Espíritu. Después de nacer del Espíritu, Jimmy tiene que renovar la mente. Si Jimmy no renova la mente, tengo, soy cristiano con la misma mente de antes. Miento, chismeo y no sé si saben que hay cinco mentes. La mente carnal, la pasiva, la engañada, la no renovada y la de Cristo. Y todos tienen las cuatro primeras. No hay nadie aquí con la mente de Cristo. Conoces versículos, pero cuando tú renovaste tu mente, cuando aceptaste a Cristo, tu mente se renovó. Por eso Él te dice, Marta, Juanita, José, tú no debes conformarte a este siglo. Lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que sacar ese CD sucio, cochino, hediondo, lavarlo con la palabra y reprogramarte. Tú debes hacerlo. En el reino de Dios tú obedeces. Él no lo hizo. Tú, no sé si aprendiste un versículo ayer, esta mañana. Tú tienes que renovar tu mente, tu espíritu nació de nuevo, pero sigues con la misma programación, con los chistes vulgares, mintiendo, deseando a la mujer de su prójimo. Sigues igual, solo que Cristo mora en tu espíritu. Por eso hay que nacer del espíritu. Pero tú tienes que renovar tu mente. Tus emociones, aquí hay gente resentidos. Me cae mal esa vieja de mi suegra. Esa es donde entra sanidad del alma. La voluntad. La voluntad tiene que ser desatada después de nacer de nuevo. Hay muchos de ustedes que tienen que hacer cosas y no lo pueden hacer. Yo le hice una pregunta a ella que ella robó de la oficina. Puede ser que tú robaste a tu suegra o a tu suegro y nunca devolviste el dinero. Le miré a la suegra cuando un día llegué a tu casa y estuve limpio y te robé 20 dólares. No lo devolviste. No, eso no pasa con nadie. Solo en mi casa sucede esto. Ustedes son los santos. Entonces, después de nacer de nuevo, tu mente tiene que ser renovada. Si tú lo renovaste y Dios tú lo va a renovar, tú lo tienes que hacer. Tú no sucede automáticamente. Te dice, tú no debes conformarte. Haga eso. Lave la mente con la palabra. Tu voluntad tiene que unir tu voluntad con la de Dios. Él dice, no debes mentir. Te dice, la blanda respuesta quita la ira. Y para responder una blanda respuesta tiene que ser con la voluntad. Tu esposa te dice, ¿por qué eres tan comelón? Y entonces, pues mi amor, es que tengo hambre. Pero tú no dijiste, tengo hambre. ¿Y por qué te metes en mi vida, vieja? Él dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero tú no respondiste así. Esa metiche de la vieja de mi suegra. Eso no sucede aquí. Solo está hablando como otros ingleses lo hacen. Para que se den cuenta que yo sé cómo son los cristianos. Yo soy cristiano. Entonces, la voluntad tiene que ser desatada. Yo tengo que unir mi voluntad con la de Dios. Porque yo vengo con una voluntad rebelde. Yo hago con lo que me la gana. Nadie me dice nada. Ahora Dios dice, la blanda respuesta quita la ira. No te alcances de hacer el bien que a su tiempo segará. Y yo tengo que cambiar eso y ponerme de acuerdo con la palabra. Entonces, vemos que hay cosas. Pero como dije que voy a hablar sobre finanzas, es el rico y el pobre. Los pobres y los ricos no piensan igual. Y si tú no tienes amigos ricos, estás sufriendo financieramente. No es por culpa de Dios. Porque tú diezmas y te ofrendes. Y es una forma para salir. Pero a pesar de que diezmas y ofrendas, sigues igual o peor. Y al no conocer la verdad, tú importante decir, la palabra no es verdad. Dios me engañó. Tú no lo dices a nadie, pero lo tienes por dentro. Entonces, quiero hacerles saber, si tú estás en los pobres, tú vas a ver cómo piensas. Y entonces verás cómo piensas el rico. Y entonces tú tienes que cambiar el cassette, renovar la mente. No estoy hablando de mentiras, ni de tomar, pintar la pared. Estoy hablando de finanzas, de dinero. Cómo piensas el rico y cómo piensas el pobre en finanzas. Y entonces en este grupo son cristianos. Y puede ser que eres cristiano, pero no tienes la mente de Cristo. Sabe lo que dice el libro. Una cosa es lo que dice el libro, la Biblia. Y otras cosas como tú vives. Él te dice, tratar a tu esposa como vaso frágil. Tú conoces lo que dice el libro, pero tú la tratas como vaso frágil. O le dices, cállate vieja. Él te habla de la vara en la conexión y tú usas la mano y le haces una cachetada a tu hijo. Le quiebra los dientes. Dios no te dijo que le hicieras. Es que no conoces. Conoces lo que está memorizado en el versículo, pero tu voluntad no funciona con lo que dice el libro. Entonces vamos a comenzar. Vamos a llamarnos los archivos. Cuando Olga me habla ahora, ella habla de los archivos que ella tiene. Ella tiene ahí programado. Yo soy colombiano. Yo no robé nada. Yo no robé nada en el trabajo. Entonces ella me está sacando lo que está, cómo está programado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces hay unos archivos de riquezas o pobreza, según si eres pobre o rico. Cristo mora, pero tú no funcionas como una persona con dinero. Tú no puedes pagar tus cuentas porque no tienes la información para cambiar el CD. ¿Vamos bien? Tienes que conocer la verdad, ponerlo por obra y entonces cambiarás el CD. Ok. Hoy estoy hablando como si estuviéramos en la escuela para que entremos en mis dones que son adultos. Hago preguntas porque quiero que capten. Archivo de riquezas. Oiga la diferencia y vea si tú estás caminando en el cristianismo con el mismo CD con que llegaste al reino de Dios. Porque no va a funcionar. Ok. ¿Cómo piensa el pobre? ¿Cómo piensa el rico? Archivo de riquezas o pobreza. La gente rica cree. Oiga, oiga, es real todo lo que estoy diciendo. La gente rica cree, yo creo mi vida. Yo hago mis negocios. Yo compro esta casa. Y lo hacen. Yo voy para Panamá mañana y compran el boleto. Ellos dicen, yo lo hago porque están programados así en la mente. Él, la gente pobre cree, la vida me sucede. Estoy a la merced de la vida. Quiero comprarme una libra de carne. Pero la situación. No puedo. Tengo que comprar atún. No se me están entendiendo. Él puede hacer lo que quiere y el pobre no puede. Quiero que en vez se entiendan para seguir. Porque no todo lo que tú quieres lo puedes tener. ¿Sí o no? Bueno, aunque sea usted, yo voy a enseñarles a usted. Tú quieres una casa, ahora tú no lo puedes comprar. Tal vez muere alguien en México mañana. Su tío murió. Y tú no puedes. Voy a comprar el boleto de avión. Vas a ver si el del vaso fuerte puede llenar el carro de gasolina y durar dos días para llegar. No vas a ir en avión. ¿No están entendiendo? Porque no estás preparado para eso. Porque has estado viviendo de esa forma. No compras cinco libras de azúcar o cinco libras de arroz. Si no, medio kilo. A ver, para comer hoy, para ver si mañana tenemos. Eso es lo que oye que papá, abuelita, todos te crearon así. Están de estar programadas. Y tú vas a la casa del rico, él tiene una alacena, llena de un montón. Díaz, díaz, tarros de atún. Díaz, chuletas, eso. Todas esas cosas. Entonces, quiero que capten. No te pongan de súper espiritual. Quiero que capten y cuando lo aprendes, tú vas a ver, vas a unirlo como dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que uno es, yo puedo comprar mi carro, yo puedo comprar mi casa, yo puedo poner mis hijos en una escuela, él paga. El otro, yo no pague, entonces el gobierno paga. Estamos entendiendo, por favor. Yo quiero saber si está ahí. No estoy predicando para mí, a su nombre, a su gloria. Estoy enseñando. Y si tú no lo captas, vas a seguir igual y no vas a vivir como hijo del rey o hija del rey. Vas a seguir como esclavos hasta que cambies el casete. Archivo número dos. La gente rica juega el juego del dinero para ganar. Ellos hacen una inversión o quieren alguna cosa, yo voy a invertir un peso para ganar. La gente pobre juega el juego del dinero esperando no perder.